Yo nací viendo una luz brillar Y esa luz guía mi caminar Fue una estrella errante que me descubrió Un mundo fascinante y toda mi vida transformó Esa luz guía mi caminar Fue en un monasterio de silencio y soledad Donde un viejo monje, hijo de la antigüedad Me enseñó el secreto de la ciencia y el saber Me dejó sus libros para leer Esa luz nunca se va a apagar Jamás se va a apagar Ella que ilumina, ella que es la inspiración Desde un pergamino hasta una última edición Va dejando historias, poesía y opinión Páginas de oro en mi corazón Yo nací viendo una luz brillar Y esa luz guía mi caminar Fue una estrella errante que me descubrió A miles de estudiantes que la seguían como yo Y esa luz nunca se va a apagar Jamás se va a apagar